O sea, no te quedas así como que no hay manera. Ay, también Humberto respondió esto. Ya, respondió así. ¡Guau! Gracias Humberto. Gracias Humberto. Pregunta número 55. Primero, he querido hacer videojuegos de hace mucho tiempo, pero hay muchos factores que me obstaculizan esto, como el trabajo, estudios, falta de motivación en momentos libres, poco tiempo libre, falta de organización, falta de conocimiento. Mi pregunta es, ¿cómo lidias con esto? ¡Ah, es difícil! ¡Qué buena pregunta! Te voy a hacer un póster, no sé quién seas, Dino. Y dijiste lo más sincero que pudiste. Sí, chungo chingón. Y vamos a tratar de responderte lo más sincero que podamos. Sí, la verdad sí. Te va a cagar la mano. Porque es muy difícil. Te lo juro que... Mira, mi juego Trigger Runners ya va para más de dos años, es porque no sabes de ella. ¿Por qué no preguntan eso? Es así de sencillo, o sea, realmente yo también. Mi trabajo hace Inspector Giga, así es, o sea... Y el que te caiga, algo que te encanta, pero de repente no chutando para comer, y pues... Lo que te saca, lo que te saca de plan es la pasión. O sea, es que tanto te apasiona. Porque te lo juro que es muy difícil, y se pone difícil más. Y sigue, lo chido es lo que va a dejar, ¿no? Y lo que se va acumulando, es lo que se pone, pues... Pero, no sé, o sea, yo te juro que de plan yo tuve una etapa en la que los quise dejar para siempre. O sea, dije, jamás, qué horas, mi hijo, es horrible, es... Es pesadísimo. Y me salí, y dije, bueno, y es... Es agotadísimo, la gente no ve el esfuerzo. Lo valió, lo mejor. O sea, realmente, pues, no es lo que esperaba. Hay tantas cosas que te desmotivan feo. Pero a mí, en lo personal, lo que... Me calcumía más no hacerlo. ¡Ah, qué buena esa, cabrón! Es la verdad. Es cierto. No la había pensado, te lo juro que iba a aumentar madres ahorita, pero no había pensado en eso. Es cierto. Cuando te levantas en la noche y dices, chingado, otra vez quiero volver a hacer eso que me caga, creo que tiene que ver con tu pasión. Si tú, ¿por qué? Porque quiero hacerlo, güey. Porque lo amo. Porque creo que puedo hacer algo mejor que este güey. Porque juntos, porque creo que puedo desarrollar esa habilidad. Porque quiero ver mi historia hecha realidad. Porque quiero ver ese personaje hecho por este cabrón. Porque yo no lo puedo hacer. Porque esa pasión es de lo que tú tienes que agarrar para poder subsanar todo lo demás que se llama hueva y falta de organización, cabrón. Porque esa es la verdad. A mí me mató horrible la disciplina. La disciplina, la hueva. La disciplina, un lugar, la hueva, la tiras a eso. Y si me preguntas un poco, ¿cómo lidias con esto? Pues queriéndolo con todo tu alma, con todo tu corazón. Es una industria de pasión, cabrón. Nadie sabemos hacer buen dinero todavía de esto. Muy pasional. Muy pasional, güey. Hay gente que está dispuesta a trabajar de agrapas, cabrón. ¿En qué industria la gente trabaja de agrapas? Bueno, en muchas más relacionadas con el arte. Pero esta, está cabrón. Yo en mi trabajo, bueno, cuando trabajamos un diestro, los de golfo, trabajamos mínimo dos horas al día. Dos horas al día, tenía que ir sábado, tenía que ir domingo, dormir, casi ni dormir cinco horas. Feliz. Con todo eso y estaba feliz. Y sin dinero. Y sin dinero, pero feliz. Entonces, eh... Y aquí también hay momentos donde tienes como el burnout, que le llaman los gringos, ¿no? O sea, si no encuentras esa fórmula para que te mantengas siendo feliz y empieces a balancear el resto de tu vida. Sí. Y también te dé para tragar, pues te quemas. O sea, te desgastas. He metido todo tipo de juegos, ¿no? El juego de la paciencia, el juego de... El juego de... El juego de apresurarme, de resistencia, de resistencia. O sea, es como la vida misma, ¿no? Son altas y bajas, pero sigues porque te gusta. Es la única, ¿verdad? Yo por eso sigo nada más. Porque realmente te come el no y te salgo. Tuvo buenísimo, cabrón, tu respuesta. Y complemento lo que estás diciendo con una cosa que me enseñó mi socio, Sergio Sandoval, que lo quiero mucho, con el que hacemos startups, no, aplicaciones utilitarias, no juegos en Stark. ¿Cómo lidias con la falta de conocimiento, con la falta de organización, con el poco tiempo libre, con...? Se lidia con ello como cualquier otra decisión que tomas en tu vida. Y nada más, él me enseñó que nada más hay dos tipos de decisiones en la vida. Decisiones de amor y decisiones de miedo. Sí. No lidias con tu falta de organización, con tu falta de conocimiento, con tu falta de motivación, porque no le tienes el suficiente amor a esta madre. O tienes miedo. Es amor o miedo. Es amor o miedo, cabrón. Y el miedo se confronta con información y acción. Con información puedes saber cómo organizarte, con información puedes... Y con acción, que es la hueva, puedes subsanar el resto de las cosas que dijiste aquí. Entonces, pues la verdad es que tienes miedo, cabrón. O no tienes suficiente amor por esto. ¿Cómo lidias con esto? Pues la verdad es que tienes preferencias de otra cosa. Prefieres tirar la hueva, prefieres trabajar en otra cosa, o te da miedo que no tengas suficiente dinero al entrar a esta madre, que no seas lo suficientemente bueno. Entonces, identifica si no has terminado por miedo o por falta de amor, cabrón. Si tienes el suficiente amor, encuentras cómo reatas a hacerle. O encuentras el tiempo, encuentras la forma, vendes tus nalgas en la esquina, regresas con ese dinero y lo inviertes en tu juego. Soy yo muy puerco. Algo haces, cabrón. Haces videos para la banda, para poder seguir tagando. Algo haces, cabrón. Por amor, cabrón. Si ese amor, o esa cosa que encuentras que te da dinero, también está relacionada con la industria, pues sigue alimentando un poquito la pasión principal. ¿Qué es lo que procuramos hacer en Caraculta, cabrón? 2013 fueron puros juegos. Ganamos dinero de hacer nuestra propiedad de intelectual. 2014 se nos hundió, hundí, tuvimos que empezar a hacer más servicio, pero con el servicio seguimos haciendo juegos. Pues de ahí saca, prendimos las nalgas, horas nalga, para poder seguir haciendo juegos. Encuentras la forma, si tienes el amor. Eso sí, necesitas un chingo de amor, porque de repente se vienen los problemas horribles, y te desgana el miedo. Hay dos cosas estas también que quiero decir. Una es complementar lo que dice Jorge. Donde le pregunté a una persona por qué yo quisiera aprender guitarra, pero nunca pude aprender. Y le dije, nunca pude aprender tocar guitarra, y me dijo, es que no querías aprender tocar guitarra. Sí. Y le digo, no, sí quería. No, no querías. No, no querías tocar guitarra. No, es que sí quería. No, no, si hubieras querido, si hubieras tocado guitarra. No hubieras hecho. Pero no quería tocar guitarra. Entonces dije, ya como que, ¿por qué la música? Y le dije, ¿sabes qué? No te voy a leer. Sí, es cierto, no quería tocar guitarra. Tienes la toda la razón del universo. No quería tocar guitarra. Tienes tiempo para masturbarte, para dormir, para las viejas. O sea, algo tienes que sacrificar si en realidad quieres mucho algo. Exactamente. Entonces, si no, no tienes estrategia. Si no, lo demás tiene más valor que lo que quieres hacer. Si no, son chaquetas mentales que tú te estás haciendo. Quieres terminar un juego, pero no te mueves, pues no es cierto que lo quieres tanto, cabrón. Están muy buenos. Y algo que sí también, y si lo quieres decir de consejo, suave, digo, todo lo que hemos dicho es más importante que lo que te he dicho ahorita, porque siempre quieres acercar con el final. Pero no, considera todo lo que te hemos dicho más que eso, pero algo que te doy consejo es juntarte con gente que le guste. ¿Con quién te va a empujar a ello? Sí, porque que haya alguien que le apasione a un lado, uff. O se comparte, la pasión es contagiosa, ¿no? Sí, a mí este güey me cuenta y digo, quiero, quiero, hijo de tu puta madre, no tengo dinero para hacer eso que quieres que hagamos, ¿cómo le hacemos, cabrón? No, no tengo tiempo, ¿cómo le hacemos? Pues son las pinches 9-52 y vamos a subir sus pinches videos, cabrón, porque nos comprometimos a esto, entonces, eso es amor, güey, y ahorita nos está metando la madre alguien que no hemos llegado, me está esperando a pesar de que tuvimos broncas con contador y la novia lo va a matar, pero estamos sobreponiendo esto a las otras prioridades por literal amor, o por 79 pesos. Me muero para 79 pesos. 79 por 500, sí. Ah, pero una gran ayuda. Una gran ayuda. Nos están ayudando muchísimo, ojalá estemos dándoles esto. Esta pregunta es muy buena, me encantaría. Dándole a un inspector solo la pregunta. ¿Derecho? Güey, hay pedazos del video que me gustaría poner en monitores separados. Muy buena. Gracias. Gracias.